¡Hola, hola! Yo soy Lessi y el día de hoy nos vamos a Trinidad. Trinidad es la capital del departamento del Beni en Bolivia y la verdad es que es una de mis ciudades favoritas por su comida, por su cultura, por la gente, su hospitalidad, pero sobre todo porque allá viven muchas personas de mi familia. Yo viajé desde la ciudad de La Paz, Bolivia, por avión y un vol económico sale aproximadamente 400 bolivianos que serían como 57, 58 dólares solo la ida. Llegué al aeropuerto y desde ahí me recogieron mis parientes. Son aproximadamente unos 10 minutos a la ciudad, es súper, súper cerca. El medio de transporte público principal en Trinidad son las motos. La mototaxi es lo que vas a ver por todas partes y tiene un costo aproximado de 4 bolivianos a cualquier parte que serían como 0,58 centavos de dólar. Pero si sabes manejar moto, te puedes alquilar también una por 15 bolivianos o 2,17 dólares la hora y la puedes encontrar en la plaza principal. Hoy te voy a recomendar 5 lugares para ir en Trinidad. Uno, la plaza principal José Vallivian, donde puedes apreciar la Catedral de la Santísima Trinidad, que es una antigua iglesia jesuita. Además, puedes disfrutar de los árboles tropicales y la deliciosa brisa trinitaria con tu heladito. Uf, se me hizo agua la boca. Dato curioso, mi papá cuando era más joven vivía en Trinidad y él me contó que salir a dar vueltas en moto alrededor de la plaza era algo súper cool. Número 2. Museo Ictícola del Beni. Este museo lo conocí gracias a mi tía Charo. Le mando un saludo a mi tía Charo. En este museo verás la variedad de peces que hay en este lado de Bolivia, desde pirañas, águilas, bufeo o delfín de agua dulce, surubí, pez vampiro, entre muchos otros más. Este museo alberga la colección más grande de Bolivia y la segunda más grande de Latinoamérica, con 509 especies acuáticas de la Amazonía. Ah, ah, y algo muy importante que aclarar es que los peces están disecados, no sé si se dice así, pero están en sus respectivas peceras con algún líquido para que se puedan mantener los cuerpos, pero no están en su forma viva. Y esto es muy importante aclararlo, porque la primera vez que fui con mi esposo, la primera vez que lo llevé a Trinidad a que conozca mi cultura, mi tierra y mi familia, obviamente no podía dejar de llevarlo a este museo. Y él estaba muy emocionado porque obviamente es el más grande y va a haber muchas especies. Y cuando llegamos se asustó un poco porque todos los peces no estaban vivos. Y no solo eso, sino que la persona que estaba explicando nos estaba mostrando la guía a los peces, nos decía sus características, dónde los puedes encontrar. La verdad, muy buena su explicación, pero a la vez te decía, por ejemplo, este es un surubí y este es muy rico, la carne es muy suavita y lo puedes encontrar en el restaurante de la esquina. Este es tal y lo puedes encontrar en el restaurante de allá. Y entonces mi esposo quedó así súper en shock. Pero bueno, y ya ahí cerquita también está el museo, si no estoy mal, se llama De Flora, donde pueden encontrar variedad de plantas que existen y también pueden ver pedazos de tronco para aprender a reconocer cuántos años tiene un árbol. Número 3. Laguna Suárez. Es una laguna artificial de agua dulce que tiene una hermosa vista natural y por eso es de enorme interés turístico. Número 4. Loma Suárez. Esta forma parte de un complejo de lomas artificiales que se encuentran a lo largo del río Ibaré. Consta de una loma grande, una loma mediana y una loma pequeña. En la loma grande se encuentra la Escuela de Sargentos de la Armada Boliviana. Se dice que estas lomas artificiales fueron construidas hace miles de años por los indígenas mojeños para protegerse de las inundaciones, ya que la laguna Suárez pues está ahí. Número 5. Chuchini. Que en la antigua lengua trinitaria significa la Casa del Jaguar. Este es un santuario de flor y fauna que está a las afueras de Trinidad aproximadamente a unos 30 minutos. Mi esposo, mi familia y yo entramos al Ecolunch de Chuchini. Ahí pudimos disfrutar de hamacas, del delicioso ambiente, brisa, aire, calorcito. También hay unos espacios para que puedas comer delicioso y obviamente tomarte alguito. Puedes ver mucha variedad de aves. También puedes ver variedad de animales silvestres como los famosos lagartos que puedes encontrar ahí cerquita. Entre otras cosas también, ¿no? También puedes escalar árboles. Hay un árbol gigante, gigante, gigante que puedes subirte. Y también hay una tirolesa que la verdad no es muy segura. Así que si te gustan los deportes extremos, este va a ser tu examen. Mi esposo, mis primos y yo pasamos la tirolesa. Es manual, ¿no? Entonces te lanzan y por una soga te vas recorriendo para volverte. Y bueno, nos lanzaron y justo como la tirolesa se frena como al medio más o menos. Y tú ves abajo, hay un lagarto. Bueno, no sé si cuando ustedes vayan ahora, pero en ese momento había un lagarto de abajo. Y tú veías y era de, men, si me caigo, aquí muero. O sea, no la cuento. Así que probablemente yo me asusté mucho. Estaba temblando y era de, por favor, regresarme. Y claro, como estábamos entre primos, era muy divertido. Desde el inicio, dejar a la otra persona ahí, sufrir un poquito, que te ruegue para regresar. En este eco-launch puedes encontrar los ingresos diarios, como mi familia y yo hicimos. Que cuesta aproximadamente la manilla a 100 bolivianos o 15 dólares. O también puedes pasar la noche y el hospedaje más la alimentación cuesta aproximadamente unos 600 bolivianos u 86 dólares. Y bueno, me quedé sin tiempo. Pero aparte de los mencionados, hay un montón de lugares por explorar en Trinidad. Les aconsejo, vayan. Es un maravilloso lugar. Hay muchas placitas, igual que últimamente se han ido creando. Y te puedes tomar, por favor, anda, tómate un copo azul con hielito ahí arriba picado, triturado. Uf, qué cosa más de ahí. Otro lugar maravilloso por ir también es la Ruta del Bufeo, donde con suerte puedes encontrar a delfines rosados por ahí nadando. Realmente muy maravillosa la vista igual. Igual hay hoteles maravillosos, la verdad, en la ciudad donde puedes disfrutar de la deliciosa comida típica. También puedes disfrutar de los paisajes. Un hermoso atardecer en uno de esos hoteles. 100% recomendado. Cuando fuimos, mi esposo y yo estábamos recién casados. Entonces mi familia, que no pudo venir a La Paz a mi boda, nos regaló unas noches en el hotel Laguna Jardín. 100% recomendado, muy hermoso realmente. Ahí, como les digo, pueden disfrutar un poco de la flora, de la fauna. El hotel tiene piscina, los cuartos son bastante grandes, la atención es muy buena. Un lugar espectacular. Y bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado y le mando un saludito a toda mi familia en Trinidad. A mi bisabuela en especial, que ya tiene más de 100 años de edad. Y también un besito a todos mis primos, a todas mis tías. Les mando mucho cariño. Nos vemos. Hasta la próxima.